Una velada con Soda y Cerati Miguel Zabavé y su grupo Raza, junto a miembros de la Filarmónica de Arequipa Interpretarán los mejores éxitos de Soda Estéreo Este viernes 13 de mayo, en el Teatro Municipal Arequipa Gracias a One Eventos Entradas a la venta por WhatsApp y en el mismo local El mejor tributo a Soda Estéreo Una velada con Soda y Cerati